Sinceramente muy contento por el balance de este año, hemos generado muchísimas cosas, no solamente de lo deportivo, sino también de lo institucional, con nuevas protecciones, nuevos sistemas electrónicos, gracias al apoyo de Chubo Deportes. Empezamos el año comprando dos pecheras electrónicas de generación 2, eso nos catapultó también para poder fortalecer el equipo de lucha, que era lo que estábamos planificando y planeando este año, y también nos convertimos como la tercera provincia que tiene el sistema electrónico, o sea, está solamente bonaerense y también metropolitana, y bueno, ahora la Federación de Taekwondo Olímpico de Chubo también tiene su propio sistema electrónico de generación 2. Así que eso nos impulsa a que, bueno, la preparación de los chicos fue sumamente importante, se destacaron en los torneos nacionales, tanto en los Juegos también de Integración Patagónica, Evita, en donde hubo una participación de un chubotense, por suerte también hubo una medalla. Eso fue muy, pero muy nutrido, y eso también pone muy contento, muy feliz, por el esfuerzo que hacen los chicos y también obviamente el apoyo y el acompañamiento de los padres, porque si no, no sería todo posible. Todos nos estuvimos más o menos distribuyendo de diferentes maneras, a mí en lo particular también me tocó viajar a Santa Rosa La Pampa, que se hizo los Juegos Patagónicos, junto con el equipo, el equipo de lucha también estuvo viajando en los torneos nacionales, tanto de emisiones como el último torneo que se hizo en el Senar. Por ejemplo, de emisiones fueron 14 competidores y se trajeron 13 medallas, o sea, una actuación bastante interesante, muy importante. Después, bueno, lo más destacado a nivel internacional, tanto de Rumi como de Marga, que Rumi fue el año donde fue al Mundial en Corea, creo que fue su tercer o cuarto Mundial que ya tiene acumulado. De ahí vino a la Argentina y se fue para República Dominicana, el Panamericano, donde trajo medalla de plata y Marga, bueno, tuvo una actuación muy importante, quedó quinta, empezó su desarrollo. Se cambió de juvenil, ¿no? Adulta. Claro, este fue el año donde cambió de categoría y le costó asentarse, pero por lo visto no fue tanto lo que le costó, porque después se consagró tanto en Mar de Plata, que se hizo un torneo internacional, tanto después de ahí se fue a Chile, que fueron sus preparaciones previas para Asunción, donde sacó la medalla de plata y estuvo a esto, de la medalla de oro, que después, bueno, la medalla de bronce en la dupla junto con Rubén. Así que a nivel internacional también tuviéramos muy buenas actuaciones y un equipo que donde estuvo brilló.